...encontrar espacios por adentro. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Tiro libre, falta bien señalada por el árbitro. El cabezazo, la pelota es absorbida por el portiro. Baja la pelota de cabeza. Muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta. Martínez, José, gol, gol. Gol. Y como se dice, siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo. Este es un cazador de goles y lo convirtió. Ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. ¡Gol! ¡Entra en zona de peligro! ¡Mete esa pelota con cariño! ¡Qué buen servicio! Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella. Vaya entrada este jugador y ya tiene tarjeta amarilla. ¡Gol! 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 ¡Vaya decisión que tiene el árbitro! ¡Es amonestado por esa falta! ¡Gol! ¡Vaya decisión que tiene el árbitro y el traslado que queda en un rival! ¡Gol! ¡Gol! Pueden sacar ventaja del saque de manos. ¡Gol! ¡José! Nuevamente el arquero, estado excepcional. Se escapó el balón, es córner. ¡Gol! Centra y se genera una oportunidad. Y ahí va eso Ha cortado muy bien el centro Le sacan el balón y se escapa ¡Vámonos! Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Brillante cambio de juego Casey Entra el jugador y quizá tenga una Casey Ahora que tiene la pelota Hay que buscar opciones A tocar, a moverse Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Martínez Aquí puede haber una oportunidad Y consigue dejar la marca atrás Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Oye Pierde el control del balón Posición adelantada Se van acercando Viene una oportunidad clara Casey Rooney Se ha jugado mucho en la entrada Al balón sale disparado Esa pelota le se ha quedado En el medio campo De aquel más 30 minutos Le queda en el partido Transporta la pelota Zona de ataque García Brillante el arquero El cabecazo Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota sigue suelta Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Casey Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Lleva la pelota Zona de peligro Ah no Este falte Ya estaba amonestado Ha pegado la pelota En un defensor Será Kurner Se viene un saque de arco Le quedan 20 minutos Al partido Le sacaron la pelota Y la dejaron viendo Estreguitas Ha terminado Regalando el balón En el pase Será lateral Han recuperado La pelota En la mitad de la cancha Esa pelota Que regresa Al arquero Se acerca Zona de ataque Opa Que buena pelota Que ha metido Es un artista Que buen servicio Ahí se queda Con la pelota A ver si pueden hacer algo Con ella KC Toca Toca y toca Por los costados Quieren buscar un espacio Tienen la pelota Ahora Que podrán hacer Con ella KC Están sosteniendo Están sosteniendo Palón Palón interceptado En la mitad Del campo Queda la pelota Suelta Aquí no quiere Messi Messi Se queda con la pelota Después de la carga Entre zona de peligro No es buena Mala la entrega Mala la entrega del balón Entre descontar el marcador Y seguir Esperanzado Un milagro Y no se le dio Ninguna No pudo acortar La diferencia Y le pegó Tan mal Pobre Un milagro 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 ¡Gracias!